Es cierto que arrasaron con la Facultad de Artes, es cierto que arrasaron con el pedagógico, que eran los lugares en que había más efervescencia ideológica. Sin embargo, la Universidad de Chile estaba dividida en cuatro sedes. Una de ellas, que era la sede occidente, estaba presidida por la Facultad de Ingeniería. La Facultad de Ingeniería era muy poderosa, tenía financiamiento propio, estaba encabezada por don Enrique de Tiñí, que era un hombre que, si bien tenía toda la confianza y el respeto de los militares, era un hombre que tenía muchísima más visión que ellos. Y hacía mucho tiempo que él había creado en la Escuela de Ingeniería un departamento de estudios humanísticos para hacer que los ingenieros no solo salieran sabiendo matemáticas, cálculo y todo lo que necesitaban, sino que además tuvieran una visión más amplia y pudieran acceder a cursos de humanidades. Mira, eso eran como dos mundos muy distintos. De hecho, incluso en lo personal, las personas que estaban fuera de Chile consideraban colaboracionistas a todos los que se hubieran quedado dentro de Chile. Y eso, si bien es una cosa de una violencia y una injusticia total, fue un sentimiento real. Y, sin embargo, los que estaban en Chile podían mirar hacia afuera y pensar, ellos viven en países libres. Ellos no viven bajo el miedo que vivimos nosotros. Ellos no tratan de mantener viva en Chile una cultura como nosotros tratamos. Entonces, había mucha hostilidad. Se encontraban, yo me recuerdo un foro en que estaba con Virginia Errazuriz y otras personas y estaba también, había varias personas que habían sido amigas nuestras y que estaban en ese foro y hablábamos de una exposición, que no me acuerdo cuál era, en la Galería Sur, en la Galería Sur, y los puntos de vista eran realmente completamente distintos y la hostilidad con que se exponían eran increíbles. Y nos encontramos en una calle con Virginia Errazuriz preguntándonos, pero ellos no entienden nada, o sea, diciendo ellos no entienden nada. Y era probable que los otros dijeran de nosotros, pero ellos no entienden nada. La gente que volvió a Chile se dio cuenta de que acá, de que allá en Chile, las cosas no habían sido fáciles, que sí se había hecho trabajo interesante. Y las personas que, y empezó un cierto acercamiento. Esa hostilidad del principio yo creo que quedó bien olvidada, pero que existió, existió. Hay que recordar, y eso siempre hay que recordarlo porque los jóvenes de ahora no se imaginan un mundo en que la información fuera tan difícil. Es decir, uno, había ciertos libros, había personas, nos reíamos nosotros, había personas que podían tener una reputación de intelectuales porque eran los únicos que habían conseguido los libros de Foucault y porque leían francés. Ahora eso ya no es posible. Entonces uno no puede dar una conferencia basada en el libro de otra persona y porque conoce el idioma y no estar expuesto al ridículo. Pero en ese entonces sí sucedían esas cosas. El Departamento de Estudios Humanísticos tenía una muy buena biblioteca y podía pedir libros, estaba dentro de sus pequeños privilegios. Pero estaban limitados también porque muchos de esos libros no tenían traducción y no todo el mundo leía inglés y leía francés. Entonces yo encuentro que ahí hubo mucho ocultamiento de información teórica entre los propios intelectuales. Y eso es un chiste y es una pena, pero también era una realidad. Y también eran libros que se leían sin guía. O sea, muchas personas los podían leer mal o malentender y transformar esto en una especie de principios de una discusión completamente delirante. Las obras que ustedes tienen en la colección para empezar por allí son obras como de los inicios de las pinturas postales. Ustedes tienen como las protopinturas. O sea, que de ahí vino un desarrollo enorme que no está presente acá en el museo. Y que ese desarrollo enorme tiene que ver no solo con el cambio de materiales, de escala, etcétera, sino que un pensamiento cada vez más sofisticado acerca de la relación entre América Latina y el mundo. El origen está en el lugar de la producción, ¿verdad? Entonces el origen no es algo misterioso que nos una con los lazos del pasado. No es algo de la memoria colectiva que se manifieste misteriosamente en la nuestra, sino que la imposibilidad del origen en una era en que todo es reproducción mecánica, para citar a Benjamin, digamos. La ingenuidad de pensar en los orígenes, salvo como una nostalgia de lo perdido. Verdaderamente el tiempo perdido es el tiempo de los orígenes, ¿no? Porque aquí nosotros lo único que tenemos es una reproducción eterna y mecánica. Y en la que nosotros, estoy hablando un poco desde la lógica de esta obra, lo único que hacemos es intervenir, hacer collage con ella, poderla hacer interactuar para que nuestro pensamiento actúe, pero de verdad no estamos creando originales a partir de ningún verdadero origen. Lo único original a lo que podemos nosotros aspirar es a la originalidad de nuestras operaciones. Una cosa que a mí me gusta mucho, que es una distinción que hizo Enrique Lina hace tiempo. Él nunca hablaba de arte chileno, ni tampoco de literatura chilena. Hablaba de arte en Chile y de literatura en Chile, que es una distinción fácil de mantener, porque si no tú vas como al esencialismo. ¿Qué es arte chileno? ¿Qué relación tiene con el país, con el ser del país? Y sabemos que no hay un ser de ningún país. Pero sí hay arte que se produce en Chile, que hay arte que se hace en Chile y literatura que se hace en Chile.